Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de reacción perdón que no estés grabando la presentación, pero bueno, estoy estando a las horas de las mañanas 3 a.m. de la mañana, llegué hace ratito al Monumental, así que nada, muy feliz todavía, la verdad que todavía no caigo gente desde ver el Monumental todavía no caigo, como que estoy muy tranqui y nada, gente, nada, solo era para decirle que bueno, disfruten la reacción Volvió a lo Monumental, después de casi dos años, una alegría inmensa River jugó muy bien, punteros únicos, así que nada gente, espero que les guste el video dejen un me gusta, comenten, compartan y suscríbanse que es gratis así que los dejo con la video de reacción ¡Vamos River! Hoy te vinimos a entrar para ser campeón por lo que ganan ¡Vamos Vamamos River! Hoy te vinimos a entrar ¡Vamos, Rive! ¡Rive, caray! ¡Me quiero más! ¡Mégale! ¡Buena! ¡Mégale! ¡Mégale! Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno,". ¡Mégale! ¡Mégale! ¡Gol! 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 ¡Si quieres salir campeones! ¡Milches, cabones! ¡Si quieres salir campeones! ¡Abiremos todos muchos pa' que pongan huevos nuestros jugadores! Que los partidos se ganan dentro de la casa y hasta los panones Grites, cabones, si quieren salir campeones Grites, cabones, si quieren salir campeones Para el tengo todo junto, para que pongan los cocinadores Que los partidos se ganan dentro de la casa y hasta los panones Grites, cabones, si quieren salir campeones Grites, cabones, si quieren salir campeones ¡Qué bien! ¡Campeones! ¡Ey! ¡Cabones! ¡A tu vas a irte siempre voy con vos! ¡A la gana llega siendo de vosotros! ¡A mi no me interesa que en cancha jugué! ¡No quiero visitarte, yo te vengo a ver! ¡Te llevamos en el corazón! ¡Te queremos ver salir campeones! ¡A mi no me interesa que en cancha jugué! ¡A mi no me interesa que en cancha jugué! ¡Uuuuuh! ¡Bien, bien! ¡A mi no me interesa que en cancha jugué! ¡A mi no me interesa que en cancha jugué! ¡A mi no me interesa que en cancha jugué! ¡A mi no me interesa que en cancha jugué! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!